Hola como estas mi nombre es Javier y en esta ocasión te quiero agradecer por el tiempo que vas a dedicar a ver este video quiero mencionarte o comentarte sobre la herramienta que esta cambiando la forma de crear super embudos de afiliados esta herramienta se llama Comision Funnel y es un software que cambia el juego y te permite literalmente copiar y pegar super embudos de afiliados para que tengas comisiones instantáneas con cero costo mensual, acto para novatos y 100% hecho para ti mi opinión personal sobre esta herramienta, bueno te voy a hablar sobre los beneficios que tiene Comision Funnel es una aplicación web 100% basada en la nube que crea embudos de páginas adicionales también es un creador amigable para principiantes con un solo clic de Page Funnel o páginas de embudo crea páginas de bonos personalizadas desde cero, utiliza las páginas de bonificación ready to go no necesitas habilidades tecnológicas ni saber programar para poder usarla, lo que se convierte en un gran beneficio tiene una fórmula simple a prueba de balas para principiantes que consiste en 3 simples y sencillos pasos tiene soporte líder en la industria en los Estados Unidos tiene entrenamiento paso a paso y tutoriales incluidos además tiene 30 días de garantía para devolución del dinero por el momento no le encuentro desventajas a esta herramienta ya que tiene un comportamiento muy amigable y tiene unos beneficios bastante buenos en resumen Comision Funnel te permite crear embudos de páginas de bonificación de alta conversión que pueden utilizarse para promover ofertas de afiliado ya sea de JVSU, de Waterplus o de Clickbank la aplicación está basada en la nube, por lo que te permite lanzar de manera instantánea páginas de conversión para cualquier oferta simplemente completando algunos detalles y tu enlace de afiliado eso te permite obtener mayores ganancias en menos tiempo con páginas de bonificación de alto valor que convierten a los visitantes en beneficios el lado DFY o hecho para ti del software es más que 10 paquetes de páginas de bonificación y páginas de agradecimiento que los autores han utilizado para promover algunas de las ofertas de alta conversión en JVSU y de Waterplus en los últimos meses estas páginas de bonificación diseñadas profesionalmente algunas con video, otras con revisión de producto, otras con video demostración contienen elementos de conversión principales de cada página de ventas de productos conectan un temporizador personalizable para aumentar las ventas con el deseo de escasez o el llamado a la urgencia el lado DFY o Done For You que en español es hecho para ti se ha creado para facilitar las cosas al usuario todo lo que tienes que hacer es ingresar el nombre de la campaña o del producto que vas a promover colocar tu enlace de afiliado y seleccionar algunos productos de bonificación y el embudo se creará de manera automática teniendo así una bonificación más grande en mi revisión para ver las siguientes partes del embudo de lo que es Commission Funnel hay muchos más detalles eso lo puedes encontrar en el siguiente enlace que vas a ver debajo de este video veamos la herramienta en acción para que veas lo sencillo que es crear un embudo de ventas en Commission Funnel primero ingresas el nombre del producto que vas a promover sigues tres sencillas instrucciones que te dan seleccionas la plantilla de productos ya prediseñados que son de alta conversión y como ves la página se crea de manera automática con todos los elementos que te da el proveedor del producto tienes tu página de agradecimiento en esta sección de settings vas a colocar tu enlace de afiliado en este caso vamos a utilizar un producto de Warrior Plus pego el enlace de afiliado a continuación pongo el temporizador para crear el sentido de urgencia lo configuro en horas minutos y segundos o lo puedo dejar Evergreen para que siempre esté activo selecciono unos bonos que voy a dar para el usuario que se registre y adquiere el software desde mi enlace de afiliado estos bonos son absolutamente gratis ya vienen prediseñados en la plataforma entonces esto está dando mucho más valor a los visitantes que conviertes en clientes selecciono unos bonos concretos pueden ser tres, pueden ser cuatro te recomiendo que puedas utilizar unos bonos con alto valor tanto económico como en contenido grabas tu campaña y ya tienes tu enlace listo para promover como ves es un subdominio en Commission Funnel lo cual te libra de servidores te libra de que tengas un hosting contratado y mira esta es la página este es el resultado una página de embudo de alta conversión con un video sobre las características y beneficios del producto el reloj que te da el sentido de urgencia el detalle del producto con los beneficios los auto o las compras adicionales que puede realizar el cliente y los bonos que tu seleccionaste cabe mencionar que estos bonos ya vienen integrados en la plataforma tu solamente debes escoger que bonos vas a realizar para la entrega y en cada botón que tu ves está tu enlace de afiliado esa es la página de descarga donde los bonos se van valga la redundancia pues a descargar de manera automática sin que tu hayas realizado ningún tipo de programación como ves es una herramienta bastante completa que te da en tres simples pasos un embudo de muy muy alta conversión entonces como ves Commission Funnel es un software que cambia completamente el juego y en tres sencillos pasos puedes copiar y pegar lo que hacen los super afiliados para comisiones instantáneas con cero costo mensual 100% hecho para ti y acto para novatos debajo de este video vas a encontrar un link donde te voy a dar más detalles de esta herramienta para que la puedas descargar ahora gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente página